Saludos, le habla Zeolitos Rodríguez. En este vídeo voy a explicarle cómo encontrar su iPhone en dado caso que se le pierda. Bien, entonces lo primero que tienen que hacer es instalar una aplicación en el iPhone que se llama Find My iPhone. Le voy a mostrar un segundo cuál aplicación es. Pero de otra manera, si usted tiene un iPhone es muy probable que usted sepa instalar, bajar programas e instalarlo. Ese es un requisito. Bien, entonces usted va a venir aquí a esta página, la página iCloud.com. Aquí está y va a llegar aquí a esta parte. Por supuesto, todo el que tiene un teléfono de Apple, cuando lo configura por primera vez debe crear lo que se llama un Apple ID, que es una cuenta con Apple. Aún usted se puede utilizar un teléfono, un iPhone, sin tener un Apple ID, pero realmente solamente va a funcionar como teléfono. Para bajar cualquier aplicación y realmente lo que hace un smartphone, un teléfono inteligente, son las aplicaciones que usted pueda utilizar en ese teléfono. De lo contrario, entonces no vale la pena, es decir, si no va a utilizarlo como teléfono inteligente, pues entonces un teléfono de 15 dólares hace lo mismo, si solamente lo va a utilizar para llamada. De todas maneras, entonces si usted no recuerda o no tiene su Apple ID, eso es algo que usted tiene que resolver, aunque hay muchísimos programas gratis, pero para bajar todos de el Apple Store a la tienda de Apple, tiene que tener un Apple ID. Bien, entonces aquí usted entra a su Apple ID, entra a su password. El Apple ID normalmente es el correo electrónico que usted usa para configurarlo cuando lo crea. Entonces va a llegar, una vez entro a mi información, voy a llegar aquí a esta página. Esta es la aplicación de la cual yo le estuve hablando, la cual usted tiene que instalar en su iPhone y configurarla. Una vez usted la instala, viene aquí, ¿verdad? Entonces da un clic en esta aplicación. Bien, y... oh, ok. Aquí me está pidiendo mi password, así es que lo voy a entrar. Bien, aquí estoy. Es probable que tenga más... voy a dar un clic acá donde dice All Devices, todos los dispositivos, y aquí está el dispositivo, que en este caso solamente tengo un iPhone, pero pudiera tener más de un dispositivo. Bien, entonces, nada, aquí está. Esta es prácticamente la localización de donde está ese teléfono en este momento, pero lo que voy a mostrar es esta parte. Es decir, si se le perdió, por ejemplo, en su casa, no lo encuentra, usted puede tocar un sonido. Es un sonido bastante alto que en cualquier parte de la casa que esté, usted lo va a encontrar. Si el teléfono se le perdió, usted tiene, prácticamente tiene dos opciones. Irse acá a lo que se llama el Lost Mode, o modo de pérdida. Entonces aquí usted puede poner, opcionalmente, ¿verdad? Puede poner un número de teléfono, ya sea el número de su casa, o el número de un amigo, etcétera. Usted puede poner un número de teléfono, y en ese número de teléfono, entonces usted va a escribir un texto opcional. El texto va a decir, se me perdió este teléfono, por favor llame a este número, lo que sea. Pero usted puede poner un mensaje personalizado de tal manera que quien encontró el teléfono, bueno, pues, si es un amigo, es una persona honesta, lo va a devolver. Se supone que si es alguien que tiene otras intenciones, pues no se lo va a devolver. Y por último, entonces tenemos aquí esta opción que es Erase, que significa borrar, donde usted puede eliminar todo lo que hay en su teléfono. Hoy en día, pues, dependiendo de cómo utilicemos el teléfono, hay mucha información personal que puede estar almacenado, ya sea un teléfono personal o un teléfono que utilice para su trabajo o su compañía. Bien, entonces, esas son las tres opciones que tiene ahí. Aquí puedo utilizar también la vista de satélite para ver más o menos en vista de satélite y prácticamente tener una idea. Recuerden que realmente esto de satélite no es exacto, es decir, te va a dar una aproximación más o menos a donde está, pero no es que te va a decir exactamente la dirección de la casa donde tú vas ahí, derecho a buscar tu teléfono, pero por lo menos te da, qué sé yo, un contorno de quizás uno, unos 10 metros alrededor de donde está el teléfono para que tú tengas una idea. Bien, entonces, nada, eso es todo en este video. Para ver este y muchos más videos, recuerdo visitar la página entreyaprenda.wordpress.com. Entonces, aquí estarán todos esos videos educativos, verdad, que estoy creando. Así es que hasta la próxima. Que pasen un buen día, una buena noche o cualquiera sea la hora del día que ustedes estén viendo este video. Bye, bye.